Oye, y en materia de regulación, obviamente sé que son temas que te interesan y estuvieras revisando, ¿qué ves por ahí? Esa, por ejemplo, es otra de las contradicciones, porque ellos proponen, que es la propuesta del presidente actual de Andrés Manuel López Obrador, eliminar todos los órganos reguladores coordinados en virtud de una supuesta carga presupuestaria. La realidad es que no, o sea, en el caso de la CRE tiene un fondo en el cual son cientos de millones de pesos ahí, que no se pueden trasladar a la tesorería, precisamente por el carácter de autónomo. Entonces, me parece que el tema de eliminar a los órganos reguladores, en el caso concreto de la CRE, tiene también ese propósito, hacerse de los recursos que cuenta la Comisión Reguladora de Energía para fortalecer el presupuesto de la federación, que hoy en día no pueden porque están separados. Y la otra, el tema, a mí lo que me preocupa es que en el caso, por ejemplo, de Pemex, que para efectos es una empresa como cualquier otra, por ejemplo, comercializador de combustible, como los Valero, como los Shell, Exxon, en fin, cualquier comercializador que importa y vende. Pemex también lo es, y sin embargo, la Secretaría de Energía tiene una posición en el Consejo de Pemex. Entonces, desde ahí, que es lo básico... ¿Juez y parte de alguna forma? Totalmente, lo acabas de decir, o sea, juez y parte. Entonces, eso es un aspecto. El otro es la independencia de la autonomía que se buscaba precisamente, y que fortalece la transparencia y fortalece la certidumbre jurídica, algo que nos han observado mucho a nivel internacional que se perdió en este último sexenio. Incluso hace poco hubo una comparecencia en el Congreso y uno de los secretarios de Comercio estableció, dijo, pues sí, nos preocupa, pero creemos que México va a formar, que va a respetar los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, o el Temej. Entonces, pues sí, ahí, ese punto en especial a mí me llama mucho la atención. Es factible, es posible regresar las transferencias legalmente, digo, así como lo hicimos cuando estuve en la Secretaría de Energía, que sea justo, que enviamos facultades y expedientes a la CRE y otros a la CEA, pues igual se pueden regresar.